Si usted disfruta de una bebida de pulpa de corozo, quizá esté apoyando el emprendimiento de Daniel y Sebastián Manga González, dos hermanos nacidos en el municipio de Pibijay y egresados de la Universidad del Magdalena, quienes vieron en esta fruta típica de nuestra región el éxito de lo que hoy es su negocio. Cuando nos enteramos por correos de la universidad y por todas las redes de la universidad, se había una convocatoria conjunta del SENA con la Universidad del Magdalena para apoyar a los emprendimientos de estudiantes regresados de la universidad y que estuviesen acá ubicados en el departamento. Ahí vimos una oportunidad de conseguir los recursos para la maquinaria que nos hacía falta para terminar el proceso de industrializar todo el proceso que teníamos. Tropisabores del Caribe SAS es una microempresa dedicada a la producción y comercialización de pulpas y sodas a base de corozo, tamarindo, café y maracuyá, que desde el 2020 ha crecido gracias al apoyo del Fondo Emprender Unimagdalena y el SENA, que les ha permitido adquirir equipos tecnológicos y maquinaria para optimizar los procesos de fabricación de los productos. Nos alcanzamos a imaginar o a comprender cuánto hace parte eso del proceso también de construir una buena marca y ellos nos han ayudado mucho con esa parte. Nuestra idea a corto plazo es llegar a nivel nacional y a largo plazo sería también lograr exportar este producto a otros países. En su planta de procesamiento cuentan con ocho empleados y se visionan generando más empleo en el municipio y sus alrededores. Para estos jóvenes emprendedores lo mejor apenas comienza, pues cerrar su primer acuerdo de ventas con el Grupo Éxito y ofrecer sus productos en supermercados del país los impulsa a seguir trabajando con el territorio. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.